Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Salúdenme, ¿quién se anda conectando por ahí? ¿Quién? Ahí esto está al revés. A ver si ya tenemos todo el material, si ya tengo todo listo por aquí. ¿Cómo están? Vamos a tomar agua, pero me deshidrato. ¡Ay, el grillo! ¡Espanta al grillo, Inge! ¿Cómo están? Las saludo, muy buenas noches, así para que vean mi playera. Y en cookies vamos a pintar hoy playera. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saluda Adriana Gutiérrez desde el Taller Mágico. Díganme, ¿desde dónde me saludan? ¿Desde dónde me ven? ¿Desde dónde me conocen? Platíquenme su vida, por favor, yo leo todos los mensajes. Ayúdenme dándole me gusta y compartiendo para que más gente se agregue a la clase del día de hoy. En lo que se agregan, déjenme conectar mi amado ventilador. ¡Ay, qué rico! Que nos dé el aire, sí, tómese las que nos dé el aire. ¿Cómo están? A ver, vamos a saludar. Georgina Domínguez, Ale, Zavala, ¿cómo estás? Alicia Alcántara, Lenny, Roberto Ramírez, Angú, Cristina, Mirimiri, Nancy, Dianita, Maripaz, Fela, Verónica, Anaí Serrano. Me suenan a ir Serrano, Mar Orozco, Verónica Rojas, Alonso, Socorro, qué puntual. Es que yo ya estaba así, que dieran las nueve, mis dedos. He tenido un día. Ay, que para qué les cuento. Mariana Mungía, Pati. Ay, yo te quiero mucho también. Silvia Díaz, Carmen, Carmen. Y entonces dije, hoy voy a empezar muy puntual. Bueno, voy a procurar ser más puntual. Se los prometo. Polis, ¿cómo estás? ¡Eren! ¡Eren! No me estés moliendo, por favor, me vas a ir a distraer en el video. Oigan, Jazmín. Salúdenme, gracias, Lenny. Salúdenme con un hashtag, familia Taller Mágico. Ay, pues yo les mando muchas besos, muchas gracias. De repente como que empiezo muy efusiva, pero estoy contenta. Estoy contenta. Oigan. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Lorena Dauzón. Avísame, ¿qué onda? Oigan, les tengo que platicar algo así súper rápido. Ando apartando pedidos y les voy a... Bueno, igual les lo platico mañana. No sé, no quiero interrumpir como la clase de hoy. Pero sí quiero que sepan, mis vidas. Si yo ya te mandé tu cuenta, tu total, seguramente tu pedido está ya apartado. Me explico por qué. Hay gente que me dice, mis, quiero todo esto. Ya hice mi cuenta, te deposito. Ay, no, grilló. Espérense, es que yo creo que está... Inge. Espanta el grillo. Se oye muy duro. Entonces, me dicen, mis, ya hice mi cuenta, te deposito. Yo tengo que ir a checar que haya todo, porque no hay todo. Entonces, si yo ya te mandé tu total es porque ya te aparté toda esa mercancía. Y me pasa que hay otros pedidos que no tengo completos y esa gente sí está ya lista para depositar. Me explico. Entonces, si tú te tardas en depositar, me detienes otro pedido. Entonces, lo que voy a hacer ahora, se los voy a avisar mañana, si en tres días tú no me depositas, yo saco otra vez tu pedido. La cosa es que trabajamos doble, porque entonces tengo que volver a mandar una cuenta para decirte que ya te quité de tu pedido y que le puse otro pedido. Entonces, yo preferiría que me avisaran. Hay gente que me avisa. Mis, está perfecto. Este, yo te voy a depositar ahorita tanto y para la quincena tanto. Ah, yo ya sé que seguro el pedido ya está ahí guardado. Pero, habiendo ahorita escasez de materiales. Ah, ya le dieron baje. Ay, nada más está, tal, Inge, no me lo mates. Yo digo que anda acá. Ya lo fue, mijo. Sí, Inge, échale así como que agüita, como a las gatitas. Ay, ya las patié. Violeta, ¿quieres saludar? No, está como hija del Pepe. Tu hija está bien cochinada porque no salió. Entonces, ¿cómo ven? Ven, Violeta. Entonces, pues, Ana Laura Fitzmoriz, ya llegó tu pedido. Es el único pedido que me falta que llegue. Está bárbara la paquetería. Está un poquito lenta. Y ese se mandó desde antes de que yo me metiera aquí a la guarantera. Lita, ¿cómo estás? Lupita Flores. No, ahorita, a ver si me dice. Hola, Adri, yo soy la del arroz. María Elena, ¿cómo estás? Te extrañamos, ¿eh? No me has mandado las fotos de las brujas. Saludos, María Elisa. Mi Adzil, ¿cómo estás? Te mando un becho. Puebla, Polis, Gutiérrez. Ven, ay, se está comiendo mis chetos. Se está comiendo mis chetos. No, Violeta, mejor no saludes porque... Qué bárbara. Quítaselo, Zinge. Silvia Díaz Legorreta. ¿Cómo están? Damari, Luna Fanny. ¿Cómo estás? Andrea Casanova. Bueno, ¿cómo sigue mi hijo? ¿Y cómo está Violeta? Todos estamos muy bien. Mi hijo sigue en cama. Y ya mejor. El mediano está muy bien. Muy desesperado porque no sabe qué va a pasar con su escuela. Gracias por preguntar. Está muy ansioso. Entonces, he tratado de tranquilizarlo. Mañana platicaremos de eso. Y mi hijo... Violeta está muy bien. Y el grande sigue lastimado. Todos los demás estamos muy bien. Una Yendi. Bueno, ¿ya están listas para la clase? Playa del Carmen. ¿Quién me puso Playa del Carmen? María Elisa. Qué bonita Playa del Carmen. También Ciudad del Carmen también es muy bonita. Muy bonita. Se escucha el grillo. Pero ya se escucha más lejos, Ale. No. Es que ahorita se oye aquí. Ya se oye más para allá. A mejor. Cris, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a decir qué vamos a hacer el día de hoy. Quiero decirles algo desde el principio bien importante. Su humilde servidora que les va a dar la clase de hoy. Murió. No murió. Se hizo para allá. Es que sí, sí, oía muy fuerte. Ya me bajó. Ya me perdí mil chorro, mil germancito. ¿Cómo estás, Medsant? Bueno, mis niñas. Pues el día de hoy vamos a pintar una playera con esténcil. Aquí les voy a dar especificaciones. Yo no pinto tela más que para mí. Para enseñarles que trabajo con los esténciles, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no soy experta. Y todos los tips que les voy a dar el día de hoy son tips que yo he tomado para pintar mis cosas. No soy experta, pero me defiendo pintando tela. La verdad es que me están llegando mensajes y no las puedo ver. Miren, pero ustedes me pidieron mucho que hiciéramos esta playera en una clase en vivo. ¿Ok? Yo les voy a decir algo. Me di a la tarea. Quiero hacer otra también con un mandala muy hermoso, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Yo no pinté esta playera, lo voy a decir. Me la pintó el maestro Gerardo Mora, ¿sí? Pero le voy a echar todas las ganas del mundo. Por ejemplo, no tengo estas piedritas hermosas, pero les voy a decir con qué las van a pegar. No tengo el glitter tampoco este, pero yo iré dándoles de repente herramientas para que puedan hacer este tipo de playeras con esténcil. ¿Qué vamos a necesitar? Una playera de algodón. Yo las que tengo, tengo varias. Tengo unas de cuello redondo que no me encantan y que usé ayer, ¿se acuerdan? De la de piña, la de ayer. Bueno, me voy a parar para que vean la playera. Esta playera sí la pinté yo, entonces creo, ay, espérenme la greña, creo que me defiendo bastante. Ahora, lo único que hice fue, pues, ir sombreando y todo está hecho con esténcil. Ahora, me voy a acercar porque quiero, no sé si se alcanza a ver, que está un poquito cuarteada la pintura, ¿sí? Pero esta tiene muchas, muchas, la va a hacer rato me ensucié, pero tiene muchas lavadas. Entonces, quiero que vean que no es dura, es suave la pintura de Taller Mágico. Vamos a ocupar pinturas de Taller Mágico. Maestra Pilar, ¿cómo estás? Soy su fan, Maestra Pilar. Miren, es de la marca Óptima, que es una marca aquí en México. Es una marca económica de una durabilidad media, pero la verdad para nuestras maneras. Yo, por ejemplo, playeras de estas tengo muchas y me gustan mucho. Y conseguí estas que son de dama, el corte es un poquito redondeado en la cintura para que no se haga cintura. Y esta es talla G, es una playera normal, es en cuello en B y es bastante delgadita. Entonces, esta es en la que vamos a trabajar el día de hoy. Esta playera, pues, esta es más grandecita, es cuello redondo. Y esta sí me la dio el Maestro Gerardo con toda la playera, yo no se la di, ¿sí? ¿Te gusta? Muy bien. Esta es muy básica, realmente es lo mismo que vimos en el de plumas, pero estén atentas, ¿sale? Estén atentas, estén atentos. Entonces, bueno, pues necesitamos nuestra playera. Esta es la que vamos a hacer. Yo la voy a colgar aquí atrás de ustedes porque la voy a ir casi, casi copellando, copellando, ¿sí? Le voy a echar muchas ganas, entonces, si tú tienes alguna recomendación que hacer, yo te la voy a agradecer mucho. Y quiero repetir, no soy especialista en tela, mi especialidad es la pintura en madera, pero soy como más, ¿saben? Como de vamos a hacerlo y si nos queda o si nos hace y si no, y me queda en el resultado final, me queda. Entonces, les digo, vamos a necesitar nuestra playera, vamos a necesitar una hoja de lija. Yo ahorita les voy a enseñar solo el cuadrito porque yo la lija ya la puse en la playera que vamos a trabajar hoy. Necesitan la hojita completa de la lija, de preferencia una lija de agua suave, este es del número 220, ¿sí? Este es del número 220, tiene que ser una delgadita, ¿por qué? Porque esta nos va a ayudar, este es un tip que me dieron que me encanta. Tú vas a meter, ahorita les voy a enseñar, la lija abajo de la playera, ¿sí? Abajo de la playera y esto va a permitir que tu tela no se mueva. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase de ayer, si fue de ayer o de antier, pintamos este cojín? La tela manta es más rígida, es más dura, entonces, es más sencillo de pintar con el esténcil porque tu tela, la de manta, no tiene flexibilidad, ¿sí? En cambio, en este tipo de playeras que vamos a trabajar, la playera tiene flexibilidad, entonces, a mí, que yo trabajo madera, que en primer lugar la pintura se seca luego, luego, etcétera, etcétera, en una tela no, en una tela pongo el esténcil y se puede llegar a mover, a estirarse y es un poquito más difícil. Entonces, tú pones tu lija en la parte de abajo y va a hacer que ya no se mueva. Puedes ocupar también un MDF, una tabla de MDF para colocarla en medio de tu playera para que cuando tú pintes, cuando tú vas a pintar tela, no pintes con la playera doblada y pintes. Necesitas poner una barrera entre las dos capas para que tu pintura no traspase la parte de abajo, ¿ok? Entonces, yo, en este caso, ocupé, fui a agarrar los corn pops de mis hijos, ¿sí? La cajita del cereal que tienes en casa y esta cajita de cartón, ¿sí? Esta cajita de cartón de corn pops es la que voy a ocupar. La recorté al tamaño de la playera que voy a ocupar y la metí. Puedes ocupar un cartón corrugado que tengas por ahí, puedes ocupar una caja de pizza. Por ejemplo, las cajas de pizza que ocupo, obviamente que no esté sucia. Yo uso cajas de pizza limpias para guardarle el vitral en madera, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo, miren, ahorita que estoy viendo, esto era de una pieza de madera. Es un cartón corrugado, grueso. ¿Ya vieron? Entonces, este también nos puede servir. Sí, 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 exactamente. Entonces, tengo listo todo esto, pinceles. Ahora, yo no tengo, sí tengo, pero no es mi fuerte, pinceles de tela, que son los pinceles de tela. Les voy a decir algo. Si tú, ¿cómo saber qué pincel ocupar? Si tu superficie es suave, tu pincel debe de ser duro. Si tu superficie es dura, tu pincel debe ser suave. Luego me preguntan, mis, ¿cómo saber con qué pintar la madera? Si tú vas a pintar la madera, no la vas a pintar con un pincel duro. La vas a pintar con un pincel suave, así como este, ¿sí? Con un pincel suave. Pero yo no voy a pintar mi playera con un pincel suave, porque entonces no imprimo la pintura en los tejidos. Aquí en la tela es un poco más delicado. La violeta, ¿qué le pasa? Ay, ya le dio el berrinche. Agarre. Pobrecita, ¿quién sabe qué pasó? Bueno, es que me distraigo con los gritos. Tienen que tallar bien, se puede decir, para que la pintura impregne muy bien los tejidos. Si tú pintas y nada más lo haces por encimita suavecito, como lo hacemos en la madera, cuando laves se le va a caer la pintura, porque no la adherimos bien, ¿ok? Aún así, creo que es muy fácil. Lo que yo les voy a enseñar es muy fácil. No nos vamos a ir a pintar paisajes, flores, no. Ahorita vamos a empezar de menos a más, ¿ok? Por ejemplo, juegos de baño sí me salen muy, muy padres y cosas así. Entonces, vamos a necesitar nuestros pinceles, en este caso de cerda, los que ocupas para tu stencil. ¿Qué le hacen a Bebe Violeta? Pues seguro le quieren dar de cenar o cambiarle el pañal o... Está que nos la tragamos a la pobrecilla porque está así en los terribles dos, dicen por ahí. Pero no le pasa nada, no te preocupes. Por ejemplo, no vas a aplicar tu stencil con este tipo de pincel suave, ¿sí? Vamos a usar los mismos pinceles que son para stencil, los vamos a ocupar el día de hoy. Y tengo aquí varios porque vamos a ocupar diferentes colores. La playera que vamos a hacer en su mayoría está en colores cobrizos. Déjenme enseñárselas. En colores cobrizos, dorados, rojizos. Pero, como ven, la hacemos en colores morados. También le vamos a meter metálicas. También la quiero hacer con metálicas. Y le voy a echar muchas ganas a hacer estas plumas que hizo el maestro Gerardo porque estas son con liner. Yo soy muy buena para trabajar el liner, pero en madera, en tela, no sé, pero le voy a echar ganas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hago plumas o pelaje sobre madera, hidrato muy bien mi pincel y hago la pluma. En este caso, no es muy bueno hidratar tanto tu pincel porque en el momento en el que toque humedad la tela, la tela la va a absorber e inmediatamente te hace una manchita. Entonces, es trabajarlo más por arriba. Ahora, si a ustedes les gusta, la trabajamos, puede ser en los mismos colores. No tengo exactamente los mismos, pero podemos hacerlo en ocres, pero si les gusta y les agrada, los hacemos en color uva, malva, morita salvaje, metálicos. ¿Les gusta? Mamelate, chocolate. Ya veo por ahí varios sí, sí, sí. Y vamos a ir viendo aquí, quiero ir viendo cómo la vamos a hacer. Iba a ser trampa, iba a adelantarlo, pero no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ocupar? También por ahí pueden tener una cinta de enmascarar, si de repente hay que fijar o tapar por ahí el esténcil. Nuestro trapito donde vamos a descargar la pintura. Buena música, un café, sí, relax, relax. Agüita, por igual, por si quieren enjuagar algún pincelito. Y mi esténcil, mi esténcil, acá está el esténcil. Este es el esténcil que vamos a ocupar el día de hoy. Déjenme ver. Aquí para que se vea. Este es el esténcil. Sí, morados, perfecto. Entonces los echamos en colores moradillos, ¿sí? Ya leía muchas, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Igual compartan el video para que se agregue más gente, mis niñas. Miren. Mirados, mirados, Candy Castillo. Muy bien, los hacemos en tonos morados. Este es el esténcil que vamos a ocupar el día de hoy. Es un esténcil de medida 35 por 27. Acá dejé su bolsita. Tiene un costo de 120 pesos. Se llama Plumas, para que le saquen foto. Y es el 3527002, ¿sí? Pues las plumas son muy hermosas. Si me preguntan si este se puede hacer más pequeño, no, ya que estas divisiones, algunas son de un milímetro. Pero se puede, hay otros modelos de plumas que tengo. Entonces vamos a ocupar este. Aún así, yo creo que en estos días me voy a dar a la tarea de hacer otro. Mira, aquí hay otro con mandalas. Porque tenía la idea de hacer un atrapasueños. Salte, maripas, y vuélvete a meter a alguien por ahí, dígale. Miren, me encanta. Este también es de la medida 35 por 27. Y este cuesta igual 120 pesos. Y este es el número uno. Y lo tengo en esta medida, que es 10 por 20. Este también como que me agradaba hacer una playera, ponerle. Miren, se me antoja. A ver, a ver quién acepta el reto. Esta playera que es cuello en B, se me antoja poner las plumas aquí y aquí hacer un mandal así grande. Pero todavía no sé. Quería hacerlo hoy, pero ¿saben qué? No me quiero ahorita poner a experimentar, porque capaz que sale un fiasco mejor cuando me baje bien la musa, porque ando un poquito estresada. Ay, no es que luego les cuento, mis niñas, les cuento. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Sí? Y díganme si tienen alguna duda hasta ahorita. Les voy a voltear el teléfono para ponerlas aquí y que vean bien, bien, bien los detalles en lugar de agachar el teléfono. Muy bien, Likbet. Muy bien. Qué bueno que estén atentas. Ay, no. En la expo hicimos unos de atrapazoños muy bonitos. Y este corte de playera a mí me gusta más que la de ayer, me gusta más. Ahora, no es una exageración esto, es la cámara, se los juro. Se los juro. Hagan su lista, hagan su lista. Si la hago con azules, ¿cuáles me recomiendas? Pues ahora sí que agárrate todos los azules que haya. Cancún, Veracruz, el petróleo es precioso. O sea, ¿yo qué les digo? ¿Están listas para voltear la cama? ¿Rosha? El Mazatlán, el Blue Demon. Ay, entonces dijimos morados. En lo que me preguntan, déjenme agarrar los morados. Miren, vamos a ocupar ciruelita, me gusta. Malva, que es un color uva. El violeta definitivamente no puede faltar. Morita salvaje. Úrsula para mí es muy oscuro el día de hoy. Liz. Y, bueno, aquí le estoy poniendo la exageración de pinturas. ¿Ya vieron? Más vale que sobre y no que falte. Libélula, que es el lila. Sí. A Puebla no vienes. No en estos días, la verdad. No creo, no creo. Y metálicas. Vamos a usar metálicas. En este caso vamos a usar metálicas de la marca de Createx. No les pasa nada si pintas en tela con ellas. Me faltó un color. ¿Quién vino de tentón? Oigan, miren. Y estos colores los podemos combinar muy bien con color plata. ¿Sí? ¿Les late chocolate? Va, pues a ver qué sale, mis niñas. Yo espero que algo muy padre. Es como pop esponja. Póngame. Sí, capitanita. ¡Molitos! La playera hay que ponerle algo antes de pintarla. No. Puedes pre-lavarla por aquello de que pueda llegar a encoger. No me descuerda, dice Leti. Va. Pues a Puebla ahorita no tengo pensado ir, de hecho, a ningún lado. A ningún lado. Bueno, vamos a poner el tripié. Mis niñas, ¿les late? Después alguna ex. Ah, sí, sí, pues sí. Vénganse. Cierren los ojos. Díganle a Maripaz, por favor, que salga del video. Sí, vuelvo a entrar, por favor. Es una señorilla grande. Ayúdenle, no sean así. Ahí están. Ay, ¿cómo ven? Ahí ven muy bien, mis niñas. Ahí ven muy bien. Bueno. Déjenme fijar aquí el cargador. ¿Cómo ven? Está muy bien. A lavar solo con agua y jabón sin suavizante. Pues sí, yo me las echo así. Pero de repente sí necesitan lavarlas para que se les caigan todos los selladores y teflones. Bueno, yo ya hice lo que les comenté. Lo que les comenté previamente, que fue meter el cartón. Sí, aquí está el cartón adentro. También pueden usar foamy. Yo antes ocupaba foamy. Ahora no he podido conseguir foamy. En la bodega tengo, pero no he podido subir a la bodega. Bueno, no he podido sacar lo que tengo en la bodega. Entonces, voy a ocupar solamente el cartón que me llega hasta aquí. Aquí lo pueden ver cómo está el cartón. Solamente es para que cuando yo pinte, porque como puede ver esta playera, pues es económica. Es un poco traslúcida, ¿sí? Entonces, aquí está la lija de agua, que es un tamaño carta. Y la estoy poniendo en la parte de arriba, porque ahí es donde vamos a empezar. Nosotras vamos a empezar. Déjenme doblar el cartón aquí abajo, al final de la mesa. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, voy a hacerla para acá un poquito. Un poquito. Y la lija la vamos a ir moviendo. La lija nos va a ayudar, ¿a qué? A que yo voy a fijar, por ponerles un ejemplo. A que yo voy a fijar mi esténcil, ¿sí? Y a que no se me mueva la tela. Si yo no tuviera la lija, por ejemplo, la tela es más fácil que tenga movimiento. ¿Sí? Muy bien, mis niñas. Son unas lindas ustedes. Ahora, si quisieran, pueden usar. Hay productos para fijar el esténcil sobre tela. Por ejemplo, el sticky. Yo ahorita la verdad es que no quiero complicárselos. Quiero hacerles ver que es muy sencillo que un día te animes a pintar una playera con tus hijos. De algo que te guste. Ahorita voy a usar esténcil, pero de repente puede que no haya esténcil, ¿ok? Si todo lo vendo yo. Todo lo vendo yo. Es muy extenso el catálogo, pero un día siéntense con calma. Ahora, vamos a empezar por la primera pluma que está... Voy a tratar de hacerlo lo más similar posible a la muestra. Las plumas deben de caer aquí. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más similar posible. Les late. Ahora, ya que tengo yo ahí mi esténcil, lo voy a fijar. Y voy a tratar de hacerlo también lo más rápido posible. De repente van a ver que no leo los comentarios porque me pierdo en la clase. Me pierdo. Entonces, la voy a fijar ahí y voy a tapar lo que no quiero que pinte mi pincel. Si yo tengo mi pincelada muy gruesa, ¿sí? De repente no quiero que se pase. Ahora, cuando tú pintas la madera, o en mi caso cuando yo pinto la madera, generalmente hago un movimiento más al ras de la pieza y más amplio. Yo lo que hago en la tela es pegar más mi pincel. Incluso ven cómo se presiona mi mano. A ver ahí, aquí. Cuando yo pinto madera, es más suave. Cuando yo pinto tela, más... Hago esto en madera, más grande, más así, más amplio el movimiento. Cuando yo lo pego a la tela, lo que hago es que trato de mover menos amplio, ¿sí? Más pegado mi movimiento, ¿sí? Y aprieto más para que la tela absorba bien. Hago esto. No sé si me explique. Con la madera, ustedes me ven que hago así. ¿Sí? Así. Misadri, en playera de color primero se tendría que poner... Si es una playera oscura, debes de clarear siempre, siempre. Terciopelo, cojines, juegos de baño, lo que tú quieras que es incuelo. Lo hice en la madera, como en la charola de tenango. Recuerden que en el video primero pinté de negro y después claríe. Pinté de blanco y luego ya puse color. Si tú quieres que el color se vea vivo. Si no, puedes pintar directo sobre el negro. Después les enseñaré otras técnicas. Cuando tú tienes la superficie en color negro, cómo aprovechar la oscuridad de tu material para crear las sombras. Después les enseñaré eso, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer en este caso va a ser estos movimientos más pegaditos. No voy a hacer esto, como generalmente hago en la madera. ¿Sí me expliqué? Sino que lo voy a hacer más pegadito. Ahora, voy a tratar de hacer mis plumas. Yo creo que el color que más vamos a ocupar. No sé si les guste el uva. Cómo irnos por morados y de repente ponerles un poco de luz en el centro. A ver, ¿qué se me ocurre? Mis vidas, estoy muy nerviosa. A mí alguien que me dice, ay, te va a salir muy bien. Y yo, es que muero de los nervios. Ahorita nos va a quedar muy padre, van a ver. De hecho, tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo de hacer esta playera. Estoy destapando todas mis pinturas para tenerlas aquí a la mano. Y las voy a poner acá arriba para tener cuidado de no manchar mi playera. El problema con la tela o una de las características de pintar tela es que no vas a poder corregir. ¿Sí? Donde se quedó la mancha, mis vidas, se quedó la mancha. ¿Sale? Entonces voy a poner acá y solamente voy a acercar pues las que voy a. Sobre la playera. Puedes poncear, sí, pero se te mueve más. Mira, ¿ves? Y es más exceso. Aquí vas a hacer esto, pegadito, pegadito. Bueno, el ciruelita te encantó, a mí también me encanta. Vamos a usar morita salvaje, ¿no les gusta? Ay, sí, yo quiero ese. Lo voy a obscurecer con malva. ¡Oh, qué bonito! ¿Y saben cuál también voy a tener aquí a la mano? Blanco. Blanco, blanco, por si quiero clarear algo. Miren, tengo tiza, la de ayer, pues voy a usar esa. La tiza se puede usar en tela. Entonces, este solamente es por si quiero llegar a clarear, a clarear algo, ¿ok? Y de las metálicas, pues vamos a ver esta. Aquí. ¿Te gusta el ponceado? Ah, y también, no exageren en la carga de pintura porque ahí se va a empiezar más tu tela. O sea, todo exceso es malo, mis niñas, todo exceso es malo. Bueno, exceso de taller mágico jamás va a ser malo. Vamos a ver, ¿con este les gusta o con uno un poquito más chiquito? Voy a hacerlo con uno un poquito más chiquito. Tengo este que es de 2.5, pero voy a ocupar este para tener un poquito más de control y poder hacer sombras y luces. ¿Les late? Entonces, aquí vamos a hacer, vamos a cargar. Yo quiero ver dónde ven. Es que me del charolazo, mis niñas. Yo quiero ver dónde ven. Ahí ven. Sí. Voy a cargar, bueno, voy a trabajar parada mejor para no dejarlas. Derrapando, dice Marta, qué basbada. Aquí tengo mi trapito donde voy a descargar. Lo puse doble porque de repente me ha pasado que los pongo aquí sobre la tela, descargo y se me llega a traspasar. Entonces, tengan cuidado con todos esos detalles para que no corran ningún peligro. Voy a sujetar siempre en tela. Lo que hago es ir sujetando y conforme voy pintando, voy avanzando. Yo no voy a avanzar hasta acá si no he acabado de cubrir aquí. Sí, entonces me voy a ir por partes. Y realmente el procedimiento pues va a ser el mismo en toda la playera. Pero quiero que vean que realmente es muy sencillo. Si yo quisiera dar claridad o quisiera dar más fuerza de color, pues va a depender de la carga de pintura. Yo te recomiendo que nunca tengas una carga de pintura y a la playera. Yo prefiero, se lo dije a una cliente estos días, creo que a Carolina, que me dijo, se me salió del esténcil. Sí, en la madera puedes lijar, en la tela no. Entonces, por ejemplo, aquí tiene poca pintura, puedo pasar dos veces o tres veces, pero nunca vas a tener una descarga ahí horrorosísima de color. Y conforme voy a ir avanzando, voy a ir agregando los demás colores para ir haciendo la sombra. En la madera lo que hacemos generalmente, no sé ustedes, es pinto y después pongo luz o pongo sombra. En la tela debes de ir haciendo la sombra conforme vas pintando o la luz en su caso. Sí, porque a veces hay colores que encima de otro color ya no se ven, quedan traslúcidos. Entonces, por más que los quieras pintar, ahora no hagan esto. Hay gente que me hace en la tela, marcan y luego vuelven a pintar. No, no, no. Yo ya ahorita me quería seguir porque es lo que hago en la madera. Me estoy controlando. Porque ya está uno muy acostumbrado a pintar la madera. Entonces, trato de hacer un movimiento hacia un lado, hacia el otro. Y ahorita voy a cargar del malva sin limpiar mi pincel, o sea, sin usar pincel nuevo, enjuagar. Nidia, ¿cómo estás? Bienvenida sea usted. De repente me oyen muy fuerte porque me pego aquí al teléfono. ¿Van bien, mis niñas? ¿Cómo están? Disfruten la clase. Ahí hagan de cenar en lo que me escuchan. Sí, después se chutan toda la clase. ¿Cómo ven? Poco a poco. Espero que sí me esté quedando y no vaya a ser yo una majadería. Voy a apartar este pincel y voy a tomar otro para tomar la pintura metálica. ¿Por qué? Porque no quiero... Ahí sí que se me revuelva la mate con la metálica. Y le voy a dar un poquito de metal en las orillas. Muy suave. Solo para que se vea ahí un poquito de metalizado. ¡Ay! Se ve bien bonita desde aquí. Espero que se alcance a ver ahí. Y me voy a ir a la parte de en medio de mi pluma. ¿Ustedes tienen idea de todo lo que se puede hacer con los esténciles? ¿De taller mágico? ¡Ay! No tienen idea, ¿verdad? O sea, tanta cosa que se puede hacer. Es un mundo. Es una herramienta... ¡Ay! Yo quedé enamorada de los esténciles cuando los empecé a fabricar. Miren qué bonita se ve. ¡Uy! ¡Uy! Así me quiero echar toda la playera. Todo bien, mis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora vámonos con la siguiente pluma. Ahora, no se trata de que se enamoren de la pluma y estén... ¡Tru, tru, 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 tru! No. Háganla rápida. Vámonos a la que sigue. O sea, no tenemos que estar ahí... ¡Ay! ¡Qué bonita mi pluma! ¡Le voy a volver a pasar! No, no, no. Así la voy a dejar. Así me gusta porque las voy a ir haciendo cada vez más claritas. ¿Sí? ¿Van bien, mis niñas? Díganme. ¿Ustedes saben cómo me dicen si van bien? Con corazoncitos. Con corazoncitos porque así yo veo los corazoncitos. Vamos a retirar despacito, despacito, despacito. ¡Miren qué bonita! Dos detallitos. Pero vean qué bonita se ve. Se las voy a acercar para que vean un poquito el detalle. ¡Ay! Ya vieron qué bonita se ve. ¡Oh! Pues no te enamores, no te enamores, consuelo, porque si no... Miren. Ahora vámonos con la que sigue. Con la que sigue. La que sigue va a ir... A ver... Según la que hizo aquí el profe. Puso esta en la parte de acá. Pero voy a dejar un espacio porque aquí va a entrar esta. Esta va a entrar hacia acá. ¿Ok? Entonces esta la vamos a hacer aquí. Aquí. Ah, yo creo que ahí. Ahí la vamos a dejar. Voy a tomar la cinta de acá. Bueno, Rosalba, aquí te espero. Con ansias locas. ¿Cómo estás, Chio Flores? Oigan, a las que me faltan de responder, ténganme paciencia. Y si por ahí crees que ya te dejé en el olvido, escríbeme, por favor. No es que te haya dejado en el olvido, Chis. Entonces, lo que pasa es que tuve lluvia de mensajes, la verdad. Gracias a Dios. Entonces, no, pues es imposible responder tantos mensajes en un día. Pero créanme que le estoy echando muchas ganas. Luego, por ejemplo, me dicen, oiga, Miss, pero yo la veo que hace sus videos y usted no me ha contestado. Bueno, pues es parte de mi trabajo. Es parte de compartirles cosas que sigan haciendo. Y, pues, ahí la llevamos con los mensajes. ¿Cómo van? Dice, seamos con secadora o no es necesario o lastima la tela. Ah, que si secamos con secadora, pues la verdad es que la pintura absorbe luego, luego. Entonces, no es necesario que vaya secando. Si crees que tiene demasiada humedad, por ejemplo, mira. Como estos esténciles tienen muchas divisiones pequeñas, no estoy poniendo una carga de pintura. Ahora, supongamos que yo primero pongo una base. ¿Saben cuál? La cola de la sirena. Yo tengo un esténcil de escamas de cola de sirena. Entonces, puedes primero hacer como un aguado, un acuareleado con un exceso de pintura y secar porque necesitas pintar sobre el color ya seco. En este caso, si te fijas, lo absorbe inmediatamente la tela y no es necesario secar. Si tú sientes que sí, sécalo. Ahora vamos a ocupar color liss. Vamos a ocupar el color liss para esta pluma. Y vámonos rápido, rápido. Si las muevo mucho, me dicen y se aguantan. ¿Por qué las tengo que mover? Ay, una clienta se enojo. Es que nos dices que nos aguantemos. Pues sí, así es. Si no les gusta, pues nos aguantan, ¿verdad? Miren qué color tan bonito. Tan bonito. Ahora, aquí, qué color les late que pongamos. ¿Qué color les gustaría? Este color me gusta muchísimo. Es el color liss. Es un morado, un púrpul. Es un púrpul. Para un cojín, estas plumas son hermosas. Ahora, yo este lo he hecho hasta para paredes. Me lo han pedido hasta de un metro. Alguien por ahí me preguntó una vez, Miss, ¿tienes tu catálogo de stencils Jumbos? No, de repente les he compartido stencils que se han cortado para pared porque no hay espacio para almacenar tanto producto. Entonces, cualquier stencil que tú quieras se puede hacer más grande. Hay que ver, pues, hasta 80 centímetros o hasta un metro, pero no todos los stencils los puedo hacer más pequeños por las divisiones que hay. O sea, más grandes, sí, todos. Más chicos, hay que ver qué modelo. Bueno, ya me levanté ahí. Bueno, ahora vamos a lo que les había dicho. Vamos a clarear un poco. ¿Sí? Que se aguangue la tela. No, ¿por qué se va a aguangar la tela? ¿A poco cuando hace mucho calor se te aguangan los jeans o cómo? ¿Por qué tiene licra? Pues no. Ahora no la vas a quemar, es nada más secar la pintura, ¿no? Voy a poner un poquito de blanco solo para dar un poquito de luz aquí en el centro y que no se vea toda del mismo tono, que se vea un como degradado pequeñito, ¿sí? Con el mismo pincel que tenía yo en morado. Aquí en el centro nada más. Y voy a irme otra vez con mi pincel que tenía metálica. Voy a cargar el mismo moradito. Y vamos a hacer una plumita, una plumita, otra plumita, una por aquí chiquita, un puntito y tal vez aquí arriba empezando la pluma. Si ustedes quisieran una toa metálica, una toa metálica, ¿va? Y no me enamoro. Y la que sigue. ¿Ya vieron qué fácil es? Bueno, si hacen una playera en una... Yo creo que en una hora te haces una playera. Miren qué bonita. ¡Ay, qué bonita se ve! ¿Qué se ve? Gracias a las que me ayudan a responder. No crean que son metiches sin qué hacer. Es que me ayudan mucho contestando mis vidas. De verdad, muchas gracias. El metálico solo será por asombrear en unas. Ahorita voy a hacer unas todas en color metálico y les pongo un poquito de luz con blanco. Pero ahorita quiero como... Para que no se vean planas. Les voy a poner metálicos. Ahora sigue esta de aquí va para acá. La voy a inclinar un poquito más porque va a ser así mi caída. Y aquí va a entrar otra que es esta. Esta va a entrar aquí. Entonces, aquí, la voy a bajar otro poquito. Creo que aquí. Y entonces esta sí va a entrar aquí. Aquí. Estoy calculando para no errarle. ¿Ok? Ahora, ¿con qué otro color nos vamos a ir? ¡Ay, se ven bien bonitas! Vamos a echarnos una en violeta. ¿Les late? Miren. Una en violeta. Metálico. Estoy usando metálicos de Createx. Ahorita el con el que apenas usé. Este es violeta también. Metálico de la marca Createx. Vamos a usar el aluminio, que es el plata. El púrpura y el uva. Ahorita hacemos unas en puro metálico. O, sí, yo creo que ahorita esta la hacemos igual. Y esta de aquí nos la podemos pintar toda en metálico. ¿Les late? Y esta. O también la puedo meter en plata una pluma completa. ¿Quieren que esta la hagamos en plata y la sombré en morados? Ya me equivoqué, dice. Puede ser también para agregar unas plateadas. A ver. Vámonos en plata. ¿Les late? Para que de repente. Quiero que. Les voy a enseñar la original. Para que también vayan viendo. Este es la original. Entonces, llevamos. Llevamos esta de aquí arriba. Esta de aquí. Entonces, esta la puedo hacer en plata. De repente una acá en plata y terminar en otra en plata. ¿Sí? Ya vieron cómo se ve bien bonita. Así. Precio de las metálicas de Createx, 35 pesos. Son buenísimas. Son buenísimas. Ya me equivoqué. ¿Quién se equivocó? Bueno. Sí, plata y morado. Pues vamos a darle. Vamos a dar. Para el plata voy a tomar otro pincel. ¿Sí? Porque el plata es como nada. No quiero que se revuelva a diferencia de los morados que no me afecta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar. Vamos a descargar. Vean lo que caro. ¿Sí? Y maestro Gerardo. Ya le hablaron. Aplaudanle al maestro Gerardo, que es el que nos inspiró a hacer esta playera. Miren. Descargo. ¿Ya vieron? El maestro Gerardo fue el que hizo esa chulada. Pónganle corazoncitos al maestro Gerardo. ¿Cómo está, maestro Gerardo? Miren, hoy estoy pintando tela. La playera que tanto me chulean, tanto me chulean que usted me hizo. ¿Cuánto tiene que me la hizo? ¿Dos años? ¿Un año? Ya ni me acuerdo. Hola, Bianquita. ¿Cómo estás? Miren. Qué bonito. Este color es bonito como el solito. Bonito. Miren, vamos a... No, y les voy a enseñar las otras playeras porque me hizo otra de Buda. Es más, ahorita le digo al staff que me las enseñe. La de Buda y la del elefante. ¿Verdad, maestro? Bien, bien, dice. Bien, bien. Qué bueno, maestro. ¿Qué anda por aquí? ¿Qué anda haciendo de su vida? Luego le pido unos tenis. Me encantan morado y lila. Pues a mí también, pero fíjese que la que usted me hizo, como me gusta. Como me gusta. Y luego uno cree que no son para usarse. Yo las he lavado, se los juro que no le pasa nada. Lo único que no tengo, profe, son las cuentitas. No tengo las cuentitas, pero se les voy a decir cómo las pueden pegar. Y que nos diga que le puso glitter, ¿verdad? Lo que brilla, que es profe. Que es profe. A ver, ahora, esta que está en metálica, la vamos a sombrear con metálica. Mira, pues ya quiero, pero no podemos salir. No vamos a salir, bro. Ya espero que esto pase pronto. Bueno, les voy a platicar algo en lo que sombreo esta plumita. Si tienen dudas, igual díganme. Hace rato estaba platicando con uno de mis hijos que está muy ansioso. No ansioso. Saben que está muy preocupado por qué va a pasar con la escuela, sus maestros, se extraña a sus amigos, a la novia. Bueno. Y entonces me decía, mamá, es que si hasta junio, que si hasta no sé qué, que si hasta septiembre, que si hasta bueno. Y yo lo que le dije, mira, mi amor, no sé qué vaya a pasar mañana, no sé qué soluciones nos den en la escuela. Ay, se ve padrísima, se ve padrísima. Mucho glitter y escarcha de glitter. ¿Qué escarcha de glitter? ¿Qué es eso? Y entonces yo le dije, bueno, les cuento rápidamente. Y yo le dije a mi hijo, no podemos saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar de aquí a que esto pase? Vive el día a día hoy. Hoy, ¿qué vas a hacer? Bañate, arréglate. Hoy quieres estar en pijama, hoy estate en pijama. Hoy quieres descansar, hoy descansa. Hoy quieres pintar conmigo, pinta conmigo. Vete un día a la vez, porque si no, mis vidas, va a ser esto un colapso. Y no, no es justo ni para ti, ni para el mundo. Entonces, vive un día a la vez. Y yo le dije, tú cómo, imagínate, le dije que nos van a encerrar un año. Un año vamos a estar encerrados. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Cómo quieres estar? Yo, Adriana, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Entonces, por favor, pues llévensela leve. Miren qué bonito se ve. ¿Escarcha? ¿Cuál es la escarcha, profe? Esa sí no sé cuáles. Yo no sé cuáles. Pues sigue, ahí la lleva, Ángeles. Ya tenemos esta. Ahora, ¿cuál sigue, profe? Esta de aquí. Esta chulada. Ahora, niñas, hay que darle movimiento a las plumas, ¿sí? No podemos dejar la pluma así, la pluma así, la pluma así, la pluma así. Sí me explico, como si esta pluma cayera, 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 cayera. Traten de irle dando movimiento, ¿sí? A la misma playera. Que, por ejemplo, esta aquí. La voy a bajar más para que no quede tan de acuerdo con esta. Entonces, la voy a bajar un poquito más para que esta me dé el movimiento hacia acá. ¿Sí me explico? Entonces, vayan ustedes también visualmente, vean sus piezas visualmente, díganme agrada, no me agrada, la puedo mover para acá, la puedo mover para allá. Ahora, aquí voy a bajar un poquito mi lija porque ya voy a pintar en esta parte de acá, ¿sí? Y vamos a estirar la playera, un poquito la vamos a estirar, ¿sí? Para que no se me haga feita, ¿sí? También, ya no leí que dijo el profe. Le puedo recomendar una señora muy buena de terapia en lámpara en casos de ansiedad. Pues mira, hasta ahorita vamos bien, como los doble así, ya sé, ya sé, así mero. Polvo de glitter. Ah, yo tengo de ese un buen, un buen profe. ¿Cuál es la escarcha, sí? Que nos diga cuál es la escarcha, que nos ayude, por favor, no se vaya. Porque yo tengo el glitter, lo uso para los vitrales, ¿es ese, no, profe? Porque si no, tengo glitter. Párate, ahora lo voy a volver a acomodar aquí, aquí fijo mi playera. Se te va a salir, a mí mamá me dijo que teme tranquilizado, se te va, que, ahí está. Sí, tengo ese glitter hermoso, pero lo pego, ah, ok, ya. Ay, es que se ve bien padre. Bueno, mis niñas, ¿cómo ven? Ahí va. Ahora vamos a aplicar morado, pero vamos a usar una pura metálica morada. Me late para una pura metálica morada. Ahora, cargo, descargo, y, y esta le voy a dar luz con blanco y van a ver qué bonito se va a ver. Eh, miren qué bonito. No, la metálica se ve bueno. Bueno, yo qué les digo. Ahora, te estamos usando puro tono morado, ¿sí? Ay, gracias, Gabriela. Ahora, eh, estoy usando puro tonos morados. ¿Con qué color se contrasta el color morado? Se contrasta, quiero decir, que hace una bonita combinación. Yo tengo una en mente, a ver si a ustedes les gusta o las dejamos nada más. Es que morada con plateada me está gustando. Pero hay un tonito en específico que me gusta. ¿Qué me gusta? Puede, a ver, las que, las que conocen el producto, podemos pegar el glitter con la pega, ¿cómo se llama? Con la pega, 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 pega lentejuela o no. Porque, aparte, le quedó bien gordito, profe. Se ve bien padre. Miren. Tiqui, 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 tiqui. ¿En cuánto tiempo nos la pintamos? ¿Quién se quiere ganar esta playera? A ver. ¿Quién se quiere ganar esta playera? No, amarillo y naranja no. Para la morada, Ángeles. No, no manches. ¿Cómo crees? No, Ángeles. Ya no te tomes de esas cosas. Con dorado también. Pero fíjate que le estoy metiendo plata, por eso no quiero meter dorado. Con rosa puede quedar, aunque no quiero meterle rosa. Hay otro colorcito que me gusta. Guatulco, Lupita, soy tu fan. Con guatulco. Miren. ¿A poco no? Controlen aquí en Aleti. Miren. ¿Ya vieron? ¿Quién se quiere ganar la playera? Estén atentos, estén atentos. Va a haber la rifa de la playeris, mis vidas. Pero hasta el final les voy a hacer la pregunta. Hasta el final vamos a hacer la pregunta. Estoy haciéndola toda en el mismo tono. Y les late que a esta le haga una travesura con el guatulco. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ay, sí, ¿no? ¿Cómo? Morado con azules también. Pero la que me amo y adoro es esta. Es más, la combinación es morado, guatulco. Bueno, ¿qué les digo? Ni la de qué. Cris, rosa, plata. Exacto. El menta. Uy, el menta. El menta es muy bonito. Vamos a hacer una travesura, ¿va? ¿Qué talla es? Sí te queda, Leti. No te preocupes. Si a mí me queda, a ti te queda. Va. Vamos a hacer una travesurita. Ahora, recuerden que el color no va a quedar puro encima de la superficie que estamos haciendo en color metálico. O sea, no, no se ve el color tal cual, pero vamos a hacerles unas pequeñas sombritas. Les digo que, yo no sé si es la manera correcta, yo pinto la tela como pinto la madera. La verdad. Pero así me queda y me encanta. Miren qué bonita se ve. Ay, la van a amar. Vamos, ahora déjenme agarrar poquito blanco. Vamos a tomar un poquito de blanco. Yo tenía uno que tenía blanco. Bueno, vamos a tomar este con blanco porque lo único que voy a hacer es darle un poquito de luz en las puntas. Pero suavecito, no la paso y la paso y la paso. Ya vieron que es una pasadita tan tan. Y aunque ustedes me ven que lo hago muy suave, sí estoy tratando de presionar para que se impregne la tela. ¿Sí? Miren esa chulada. Se ve muy bonito, oigan. Metálica, toda la metálica es de Createxeren. Ay, miren esta cosa tan hermosa. Oigan, miren, así va la playera. ¿Cómo ven? Bien, estoy dejando unos huecos porque yo tengo guardadas unas perlitas que quiero ver si... Bueno, si no, ahorita que me las pase el estafo. Ahorita vemos, va. Igual las podemos pegar al final. Pero no sé si tenga que combinen con este color, ¿sí? Entonces, quiero ver. Violeta, plata, púrpura y uva. Ay, muy bien, Lía. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue una grande aquí. Aquí sigue esta gordita que tenemos aquí. Ahora, esta tiene la curva para acá. Entonces, voy a hacer una curva para acá. Ven bien, ¿verdad, mis niñas? Juanita Torres. Ay, oye, Juanita Torres, a ti te debo WhatsApp, ¿verdad? Debo varios, no se me desesperen. Es que ha sido de verdad una lluvia de mensaje. Mañana vamos a echar la chisma. Mañana la que quiera, chismea conmigo, ¿va? La voy a subir un poco. Checo si todavía mi lija alcanza, que veo que no. Sí está quedando padre, Eren. Ay, Sandra, perdón. Sí, Juanita. Ay, Juanita, no te desesperes. ¿Te contesté o no te contesté? Oye, no, ¿verdad? Es que tengo dos Juanitas ahí que contestarle, sí. No sé. Miren, de todas formas, les voy a decir algo. Los pedidos se empiezan a surtir el lunes. Entonces, ahorita el Inge y yo ya los estamos poniendo, poniéndole sus totales, apartándole su material. Entonces, ténganme paciencia y ya primero, Dios, el lunes me pongo como loquita a mandar. Envíos. Les voy a decir qué pasó, la verdad. Sí está quedando increíble. Lo que pasó es que, como les dije, voy a tomarme unos días para descansar, según yo, ¿verdad? Para respirar, lo que pasó fue que fue un error de mi parte porque, pues, lo único que hice es que al se acumular el trabajo y ahorita, pues, no, no, no. Miren, de repente me pasa que cuando tengo esténciles que tienen mucho corte, estas virutitas llegan a volar por el soplador que tiene la misma máquina. Entonces, de repente interrumpen el corte de abajo. Lo único que pasa con estas piezas, miren, las saco, ya sea que le des vueltecita, como este, o con tus tijeritas, tiqui, 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 tiqui. Sí. Un año, no, cállate, no. Miren, queda un chipotito, pero tampoco es que nos afecte mucho, ¿verdad? y entonces vamos a poner esta aquí, aquí me gusta y luego va a caer otra por acá, ¡ay! me estoy emocionando está quedando muy payullis, muy payullis y alguien se la va a ganar ahora, esta pluma es muy larga, pueden ver que esta es un poco más corta entonces si yo la meto entre estas dos me va a quedar casi a la par de la otra entonces voy a tratar de bajarla y estoy tratando de que tengan diferentes alturas para que se vea más bonito, ¿sí? Ana Isabel, ¿en serio? pues las que vieron el video desde el principio y se sepan la pregunta secreta se la pueden ganar ahora, les voy a ir diciendo las reglas para que no colapsen al rato casi al final del video les voy a hacer una pregunta para que se ganen esta playera ¿sí mis didas? entonces, voy a hacer una pregunta muy sencilla que dije al principio del video de algo ¿sí? y lo que les voy a pedir es que la primera que me conteste en Whatsapp me tiene que mandar un Whatsapp, al rato les doy el número, las que no lo tengan o pónganlo ahí ¿por qué por Whatsapp? porque me ha pasado que en los videos en vivo de repente, voy a meter un ciruelita de repente no me llegan los mensajes a tiempo y me pasó con el de la caja de la Nochebuena que desafortunadamente el video ¡ay! ¿les gusta este para morado? ¿no verdad? no, creo que no lo vamos a omitir este adiós vamos a hacer un mora entonces, lo que pasó fue que no pude ver realmente todos los comentarios en tiempo real quién fue la primera que respondió entonces, lo que vamos a hacer es que después de que yo haga la pregunta la primera que me mande un Whatsapp es la que va a ganar ¿sí? bueno, y que me conteste correctamente la que me conteste aquí en el video en vivo y me conteste por el Whatsapp le voy a anular su respuesta no es ponerle aquí en el video ¿sí? entonces no, pues yo no sé me desconecto dos veces entonces, estén atentas para la pregunta secreta, ¿va? en este caso voy a usar uno de los pinceles que ya tenía en morado ¿sí? no, ¿verdad? que ni al caso bueno pregunta después del minuto 18 no, miren está un poquito seco ya casi no me pinta por el calor que está haciendo y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? tomen una toallita húmeda ¿saben cuáles me encantan? las de Sam's pero ya no, no he ido a Sam's entonces compré la de Huggies que no me encanta, pero bueno uvapacita en la otra usamos uvapacita ese me encanta miren entonces voy a crear humedad con la toallita no lo voy a meter al agua con la toallita vamos a crear humedad porque no puedo mojar el pincel porque es tela lo va a absorber inmediatamente claro que se puede poner puff déjame ver si tengo por aquí ay, esperen, esperen tengo por aquí una espera, miren rápidamente te enseño este es una cosa de tela y esto es puff y está inflado ¿ya viste qué hermosidad? puedes poner también glitter ay, bueno, hay muchas cosas ¿va? entonces sí pueden poner entonces esta la vamos a hacer en color mora mora, mora, mora en color mora y esta yo creo que sí le vamos a dar sombra con malva o con malva o con con cuál, con cuál ay, ya me equivoqué de color tomé de votos ni importa ya lo corregí miren este color es el mora este color cubre muy rápido tiene un poder cubriente muy bonito muy rápido me gusta mucho es un color muy combinable y es de los más nobles de la familia de taller mágico que también es de los más antigüitos ay, chin tengan cuidado con eso les digo que de repente me emociono y lo hago como si estuviera pintando madera voy a sujetar el stencil y puro movimiento circular vamos a tener cuidado por eso les digo este stencil no se puede hacer más pequeño por las divisiones tan delgaditas que tiene sí entonces ya que está así divino, hermoso voy a tomar el color uva metálico uva metálico después hacemos esa de las galletas y aplicamos puf el puf se aplica igual como una pintura así le aplicas calor con una pistola de calor y zaskualas zaskualas se ve divino ese puf que les enseñé es de la marca de acrílex infla totalmente liso el puf que es de la marca de createx infla granulado y los dos son muy bonitos yo uso los dos para las galletas de jengibre con calor pero no calor de secadora mis vidas la verdad es que la pintura puf si la tienen que inflar con pistola de calor la que avienta calor así calor calor la secadora lo que hace es que nos avienta aire calientito y te seca pero no te infla el puf ya vieron que bonita se ve voy a agregar un poquito de blanco igual para repito para que no se vea plana mi pluma en las puntas super suavecito pero ya vieron que apenas no hago como tallones de pintura entre más sutil seas más bonita se va a ver más fino tu trabajo si miren que bonito se ve como van haz un degradado de arriba hacia abajo en esta te late en esta que se presta más a ver que tal tiquiti ahora sigue ahora sigue acá arriba ahí está quedando padriuris a ver mirenme vamos a poner acá esta va para acá y aquí vamos a bajar una entonces vamos a mover la lija un poco vamos a estirar si es más fácil la pintura inflable pues es que son acabados diferentes incluso hay una hay una pieza que quiero hacer que aplicarlo con espátula en un stencil la pintura puff pero quiero ver si me queda lo que quiero hacer para hacer un mandala con pura pintura inflable blanca hay que hacer pruebas a ver qué tal nos queda sigue esta de acá la vamos a hacer esta la voy a voltear porque ya tengo mucho movimiento en caída y ahora esta pluma ligero si es muy ligero si se fijan la curva que tiene es muy ligera entonces la voy a poner aquí para que haga el movimiento hacia acá o la voy a bajar un poquito así y aquí ahorita voy a aventar otra que va a ir así que es esta la aventamos para acá si la vamos a poner ay no sé acá acá y acá acá no acá acá o acá o donde la vamos a poner acá yo creo que la aviento para allá es que si la aviento para allá pierdo el movimiento hacia acá y acá siento que ya se me separa mucho de esta bueno es que aquí hay una de pelaje ahí ahí la voy a dejar apenas en la puntita de aquí ahí la vamos a dejar ¿cómo van? ¿cómo van? ¿van bien? ¿esta de qué color la queremos? ¿de qué color la queremos? ¿quieren ¿quieren una color clarito? ¿quieres un degradado? vamos a hacer un degradado ahora se me facilita más hacer degradados de color claro a color fuerte sobre la tela miren vamos a tomar libélula claro le sacamos fotos y la subimos ahí van las ambulancias es que estoy yo vivo en una avenida que como que corta otros ejes entonces como es un hagan cuenta que este es un eje principal este es un eje principal y la avenida sobre la que yo vivo es así inclinada entonces lo ocupan mucho como para cortar y bueno pasan hechos la mocha que la verdad yo creo que es lo peor que pueden hacer porque todos los semáforos no están sincronizados aquí mi pintura está bastante espesa entonces ¿qué voy a hacer? voy a tomar mi toallita para humedecer el pincel ¿sí? y cargo y descaro y vámonos con movimiento circular pero ven como la lija ay la lija la verdad es que ayuda muchísimo a que no se mueva la playera no es lo mismo que fijen ay uvapacita uvapacita ¿aranda no quiere? también el aranda todavía nos faltan dos plumas dos nos faltan tres plumas cuatro déjenme apuro yo nada más estoy en el chisme y no me apuro a pintar déjenme apuro déjenme apuro déjenme apuro por ahí las muevo un poquito disculpen ustedes vamos así y vamos a ocupar el color no primero violeta entonces del centro del centro hacia arriba el chiste del degradado es que no se vea una línea entonces si te fijas lo hice rápidamente aprovechando la humedad del mismo para que no para que no se secara ¿sí? ahorita apliqué pintura metálica color uva les digo me gusta el que tenga metálico no sé por qué a este se le levantaron los pelitos de la playera pero les gusta así esta quedó muy bonita miren degradada y bien bonita sí se ve bien bonita bebita ya viste ahora vamos a hacer la que sigue con el aranda el uva pasita que les gusta mucho entonces voy a subir mi playera bueno les voy enseñando miren se va viendo bien padre me va gustando como se ve ahora en esta parte voy a bajar el cartón voy a bajar el cartón voy a bajar la lija de hecho la voy a acostar para ocupar mayor espacio aquí ahí y estiro mi playera pero ya vieron como se seca luego luego se seca se ve muy padre se ve bien padre se los juro que sí si yo en vivo la veo padre imagínense aquí bonita ahora tenemos estas tres de aquí sale una de aquí sale esta esta sale de aquí pero la voy a voltear para que tenga la caída hacia acá esta sale de acá la voy a inclinar un poquito yo creo que ahí está muy bien y vamos a tomar este de aquí afuera tapo este y aquí si van bien perfecto entonces esta de aquí la vamos a poner en arándano no uva pasita mis niñas polis gutierritos gutierritos si te leí bien ay eres gutierritos como yo ay yo tenía una maestra que ay yo todo les platico ah bueno es para hacerles amena la noche vamos a tomar uva pasita este color es precioso precioso si puesta no y si tuviera yo los kilos menos que tenía antes más voy a voltear mi trapito miren ya está bastante lleno les voy a platicar en la secundaria yo fui a la misma secundaria que mi hermano íbamos en la salle y me acuerdo que en primero cuando yo entré a primero de secundaria mi hermano salió de tercero de secundaria él me lleva cuatro años entonces me acuerdo bueno mi hermano es buenísimo para la escuela era matadón mi hermano matadón yo era más relajita entonces me acuerdo que tenía una maestra que bonito color ya vieron como como que me agregas ese esténcil tú pídeme dinora tú pídeme eres eres distribuidora tú déjame consentirte entonces me este me acuerdo que la maestra de español yo me he apellido Gutiérrez Camargo el Gutiérrez es común pero el Camargo no entonces ay tú te llamas Adriana Gutiérrez Camargo eres hermana de Oscar David y yo le digo sí la maestra emocionada la de español porque mi hermano le encanta leer y lo que le sigue y a mí o sea leer es lo último que me gusta si no tiene dibujitos para colorear entonces me acuerdo que ya como después de varios meses estoy agregando blanco a mis niñas después de varios meses la maestra así de estoy muy desilusionada porque tu hermano era otra cosa y yo ¿quién la manda andarse ilusionando a lo bruto? no sé hay esperancita la verdad es que nada que ver yo creo que me fui extraordinario de español o algo así no, no, no yo era bueno no les explico y la ah no aparte era la maestra la mamá de la maestra la mamá de la maestra era esa me tocó en segundo de secundaria no, no, no se daban de topes cargué de malva para obscurecer en la parte de arriba entonces ya creé malva uva pasita y claridad aquí abajo y ahora lo que voy a hacer es pasar un poquito de plata aquí en el centro para darle otro tono entonces me acuerdo que no, no, no o sea me dicen ay eres la hermana de Oscar si hubiera sido al revés porque obviamente a mí me trataban muy bien me decían no, es que tu hermano es un amor bueno, yo también era un amor pero yo era un desmadre jóvenes un desmadre entonces me acuerdo que me decía este no, puede ser que tú seas la hermana de Oscar tan lindo y yo así de bueno pues es que no a todos nos gusta leer a otros nos gusta dibujar ¿no? y me acuerdo que si hubiera sido al revés o sea a mí me trataban bien porque mi hermano pues era un buen muchacho yo también pero yo no a ver no sé si se note a mí no me paraba la boca por decirles algo ¿sí? ay esperancita entonces miren miren esta quedó bien bonita se las voy a acercar entonces me acuerdo que si hubiera sido al revés le dije a mamá si hubiera sido al revés que cuando entraba Oscar miren qué bonito que cuando entró Oscar le hubieran dicho ¿eres el hermano de Adriana? no se la hubiera acabado el hombre pero de hecho cuando luego por mí me decían ¿él es tu hermano? no somos bien diferentes mi hermano y yo miren hasta que me encuentro con alguien que me comprende no o sea no 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 yo cómo les explico ahora no era yo buen estudiante porque la verdad yo lo que veía en la casa me aprendí mi hermano repite yo en el texto de primera ya me sabía lo de tercero de secundaria de tanto que lo repetía mi hermano y decía güey yo ya me lo aprendí ya cállate porque yo me aprendo muy rápido las cosas pero era muy chistoso y la maestra de español así ¿cómo que te vas a ir extraordinario? le estás manchando el nombre ay no no ahora así así era entonces de repente pues aquí uno ¿cómo va a venir? ¿verdad? juzgar aquí pues no a veneno entonces miren que yo les voy a decir algo y de eso les voy a platicar mañana en la chisma cuando tú tienes un talento mi vida tú no te vas a morir de hambre nunca si aparte de tener tu talento sabes venderte jamás en la vida jamás y si tú tienes un talento y no lo compartes no sirve de nada quien no sirve no más bien quien no vive para servir no sirve para vivir ponte al servicio de los demás y vas a ver cómo todo cambia entonces yo aquí humildemente con lo poquito que sé quiero compartirles que es bien fácil hacer cositas bonitas mis vidas miren no le habían sacado este provecho a este stencil estoy segura ahora bueno ya las distraje ahora sigue otra vez esta hermosa pluma pero creo que me falta por aquí necesitamos una grande y terminamos en una chiquita aquí entonces vamos bastante bien déjenme alzarlo un poquito más anótenlo anótenlo el de plumas mis de 35 por 27 mándenme el mensaje porque no me van a decir como una clienta mis yo te mandé mensaje y sigo esperando mi pedido no mi amor ya estoy como como yo en los videos de Connie miren esta va la voy a inclinar poquito que caiga aquí acá metemos esta va a metida aquí entonces primero vamos a usar esta esta va a metida aquí y acabamos con la otra aquí me late me late les gusta ahí me gusta me gusta y va hacia acá si está perfecta aquí así bueno y si nos dijo el maestro ojera con que se pega el glitter y así nos voy el maestro ojera ahora que les parece si para hacer un poquito del contraste porque todavía nos faltan aquí dos plumas entonces voy a repetir esta es como la podemos hacer como la plateada les late pero la podemos hacer al revés en color metálico morado y la luz en plata para hacerla al revés no la están viendo discúlpenme como esta de acá arriba les late para hacer contraste con esta después la oscura con la oscura y así hacemos un poquito de simetría en la playera visualmente que se vea más agradable esto entonces voy a tomar que pincel era era este si si entonces que color que les dije bueno no he usado este vamos a abrir este es el púrpura el púrpura está bonita mis niñas si me gusta si me gusta a ver vamos a cargar descargar y ya vi ay que bonito color fíjense que todo el maestro ojera se dio a la tarea en la playera original este ponerle plumas con liner profe yo eso todavía no me lo voy a aventar porque yo no sé hacer eso o sea si sé pero en madera miren que bonito se ve si la vamos a hacer al revés miren esta con pura metálica a ver una de un lado y una del otro les late como ven a ver que tal se ve le agregué blanco para que sea el mismo tono o sea sin cambiar el tono miren que bonita se ve pero en blanco a ver que bonita que bonita y ya vieron que fácil es que dice profe no se ría hay te otra vez no me he desconectado ya profe ahorita voy por el glitter pero con que la pego que cosa ojalá pudiéramos hacer como video así de yo ponerlo usted para que nos enseñara también ay que barbaridad que barbaridad pero voy bien profe o me regreso con que hizo las plumas con liner verdad con liner creo que eso si lo se hace pero en madera en tela pues pues hacemos la prueba total total nada que no se pueda corregir ah no vea que en la tela no se puede corregir a ver voy a poner un poquito de obscuridad acá de obscuridad tomé malva ahora yo ahorita tengo los colores aquí alrededor y entonces estoy viendo a ver tomo este quito este hago con este ya ni puse el plata que iba a meter ah no si lo puse vamos a tomar tantito plata el plata que estoy usando es el color aluminio de Createx hay diferentes marcas que manejan pinturas metálicas y hay pinturas metálicas especializadas en tela si yo en este caso estoy ocupando las de la marca Createx que quedan super bien lavas y no les pasa nada muchas ya tienen toda su toda su gama de pintura si miren que bonita la me dícese con dimensional colocas las bolitas con dimensional yo tengo dimensional en algún lado tengo hasta morado fíjense si voy a usar el dimensional lo voy a buscar ay le coloco el polvo maestro se está ganando híjole mi corazón ya vieron que bonito ahora aquí vamos a ponerla grande esta está muy muy bonita me gusta esta esta de aquí pero no sé si es acá o la vamos a la vamos a voltear para que no nos quede igual que la otra si Luisita como estás como está la hermosa Melida ahí porque aquí vamos a finalizar con una punta ok entonces me gusta ir me gusta me gusta me gusta me gusta y no me asusta Nelly como estás bienvenida saludenme de repente las voy leyendo se siente refío cuando a uno no lo saludan en el video en vivo oigan ya lo viví y para las plumitas plumón no profe yo tengo plumón pero no morado me muello me muero usaste plumón wow profe quedaron bien bonitas es que hay un plumón de la marca desde acrilex verdad es un plumón híjole déjenme ver si yo yo ahorita me traigo unas cositas espérenme de mis productos de la certi es bien bonito el plumón se pinta tela yo hice una bolsa con eso profe me acaba de iluminar la cabeza que barba pues lo podría hacer con pincel delineador profe como va no no llega hasta abajo miren la playera acaba aquí este este va a caer aquí y aquí vamos a poner la última y ya de hecho como este es un poquito más larga creo que me extendí de más pero o quieren que me suba no verdad y acabo aquí yo digo que ahí no llega hasta abajo si entonces vamos ahora a ocupar el color morado que nos faltaba que es el arándano este color también es muy bonito muy muy bonito este lo usamos mucho en la técnica del steam punk ay espérenme porque se me cayó la tapa ay ay yo necesito ponerme a hacer ejercicio quien de ustedes si está haciendo ejercicio en las vacaciones bueno en las vacaciones perdónenme en la en la cuarentena quien de ustedes si está haciendo ejercicio a ver a ver pincel pero es más rápido el plumón pues si profe ya sé pero pues no tengo plumón para este creo que tengo plumón azul voy a humedecer mi pintura mi pincel si para no mojarlo si no hidratarlo de más entonces solamente con una toallita húmeda este es otro tipsito me gusta mucho tú que germancito acuérdense que cuando me cuenten me contesten contéstenme todo completo si no no sé qué me están diciendo miren quien yo yo que dije les gusta yo prefiero pintar es que sabes que si te dice uno plumón a uno le da le da miedo porque en tela dices como plumón ay yo no tengo aquí el proyecto que hice se los voy a compartir hicimos una bolsa con una muñequita muy bonita y todo lo hicimos con plumón con el mismo plumón extiendes no 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 tú haces zumba ah lo del ejercicio si no yo zumbo pero me zumbo el pan me zumbo el café me zumbo todo yo lo último que me zumbo es el ejercicio si he bajado de peso les he decir que si si he bajado de peso porque estoy comiendo mejor estoy comiendo menos pero híjole mis vidas la verdad es que ejercicio tiene mucho que no ejercicio ay elíptica jesús amado oigan pues yo me voy a aventar una rutina me tengo que aventar una rutina pues poco a poquito poco a poquito porque dejen ustedes porque hay uno se vea bien yo creo que es más importante que te sientas bien porque miren veo que ya se me hizo muy rojizo me gusta el color arándano pero voy a bajarlo con libélula que es más importante que te sientas bien yo lo siento por ejemplo el otro día me agaché no sé quizá buscar algo abajo de la cama y violeta se me deja ir encima no muchachos yo sentí que se me fracturaba voy a bajar mi lija miren ya se me está marcando ahí la lija este sentí que se me contracturaba fracturaba todo mi ser no no saben y no estoy tan grande oigan por ahí gente que ay está grande la misma no me veo me veo me veo pero no estoy tan grande miren que bonito a este le vamos a meter metálica como ven y ahorita solamente les voy a enseñar a pintar con el esténcil quiero hacer unas pruebas con lo que me dijo ahorita el profe del glitter y todo y si quieren mañana o el sábado hacemos les comparto el terminar de poner las piedritas y el glitter les late porque también lo puedo pegar con la pegapedrería ay me gustó así me gustó así con ese degradado voy a oscurecer nada más poquito en la parte de arriba con el color marva nada más poquito sí poquito 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 y tenemos un bonito degradado ahí y a esta que metálico le podemos agregar un plata en las puntas un plata en las puntas miren qué bonita se ve está quedando hermoso esto entonces creo que le digo el otro día a Roberto Roberto también ha bajado de peso nada más de dejar el refresco entonces le digo creo que sin las rodillas no no sin ejercicio pura comida así estoy yo Yolanda yo pura tragadera ay qué bonito se ve esto bueno ya casi acabamos mis vidas ya casi acabamos dice ay no se ve gracias Elsa que te tomas no pura comida y manualidades ya sé el sabadito acabamos déjenme hacer pruebas vaya corta con lo que nos explicó el profe hago pruebas les enseño el producto y acabamos no porque mañana es chisma mañana hay que echar mi toque guatulco esta de aquí me late mega late vamos a repetirla como la de acá te late si me gusta ya es la última plumita vamos a mover nuestro cartón nuestra lijita que a gusto profe le gusta que calificación me va a poner profe que plumera que plumiche ya usamos todas si se pueden fijar ya usamos todas debo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y se repite esta vamos a terminar con una pequeña que fíjese que fíjese profe que usted usó esta cual me gusta cual me gusta esta me gusta pero está aquí luego luego esta anda por acá yo creo que sería ideal repetir esta que es la que está arriba porque si no estas dos las tengo muy cerca entonces voy a repetir esta y la voy a bajar un poco para que ya termine aquí en piquito les late chocolate y esta aunque también les voy a decir que hay metálico verde agua pero no la vamos a hacer igual de huatulquito bueno no metálica y luego el huatulquito sale para que no brinque hay una en huatulco así diez me pone sale ay que linda ay que linda a ver vamos a tapar aquí ahora no les he estado diciendo todo lo que estoy haciendo porque va a sonar muy repetitivo pero espero que ustedes estén atentos bueno si son de los míos que no ven los videos sino que escuchan y ya cuando quieren voltear voltean siempre fui cuidando lo que está alrededor de mi stand de mi stencil si siempre fui cuidando si quería hacia un lado el stencil o hacia el otro que mi pintura estuviera seca hay muchas cosas que ya hago a lo mejor automáticamente y no les digo Litz como estas como estas manta miren ya vieron entonces vamos a ponerle metálico ahí vamos a aventarnos con un con un con un con un hay este este es el violeta vamos a echarnos el violeta acá está la tapa está muy bien ya compartieron ya compartieron el video recuerden que el video se queda grabado y se va al canal del youtube y si ya me estás viendo por el youtube te mando un saludote y si te gusta el video pues dale me gusta y compártelo nosotros somos de la ciudad de México y pues estamos aquí en la clase en vivo en el facebook y después pues ya la estás viendo en el youtube y la puedes ver las veces que tú quieras voy a aplicar metálica color violeta movimientos circulares si se fijan no sé si se alcance a ver polvito si profe ay lo amo miren ya vieron el polvito que está ahí no me encanta no lo dejo no me gusta entonces voy a tomar una toallita húmeda estas huelen un chorro a bebé y voy a mojar mi pincel porque el polvito significa que ya se secó muy bien dinora muy bien estrellita en la frente pero si pídanme si no me mandan tú me ves por todos lados cálmate cálmate ángeles que te pasa pídeme dinora para que puedas hacer tus muestras si no me dicen si no me dicen pues yo como como sé como sé miren que bonito y como has estado dinora bien si te aumentan oigan chicas acérquense a las distribuidoras para que ellas también les ayuden a surtir sus pedidos están en la mejor disposición son un equipo muy hermoso hoy es cumpleaños de Fátima la distribuidora de Aguascalientes le mandamos un abrazo no sé si me vea yo creo que no estará haciendo otras cosas más interesantes ¿verdad? pero bueno Fabiola García ¿cómo estás? Iztapaluca yo tengo un amigo allá que vive en Iztapaluca bueno que ya casi casi están aquí al lado oigan antes todo el mundo se iba para allá ahora voy a cargar Huatulco Huatulco es acrílica si puse base violeta metálica y este es Huatulco en acrílico pero ahora voy a saturar más mi color de abajo hacia arriba miren recuerden presionar relativamente fuerte si muy bien Cristina ay es que les voy a platicar bueno pues yo les dije a todas mis vidas mándenme sus pedidos por favor bien escritos me han mandado una chulada de pedidos entonces yo lo que hago es que los reenvío me los imprimen checo precios fotos o sea es más ágil así pero resulta ser que se nos fregó la impresora la impresora está nueva yo creo que la compramos pues yo creo que la hemos comprado en enero o en diciembre no sé está nueva la impresora pues no imprime imprime todo color verde entonces yo dije no manches le digo a Roberto que voy a tener que hacerlo a mano porque pues los pedidos no los puedo bueno es más trabajo surtirlos desde el whatsapp que imprimiendo la hoja y ya repartes el trabajo voy a obscurecer aquí con uva y ay que creen me gustaría un plata aquí en medio les gusta yo creo que sí hoy hace 18 años fui mamá en serio cumple la mayoría de edad tu criatura Leti que padre iba a haber pachanga o que va a haber oye muchas felicidades para ti y para él es la resolución me sale imprimir no mira te voy a enseñar bueno ni lo tengo aquí salió verde verde o sea las primeras empezaron a salir bien con unos defectos arriba y luego a Roberto no tiene por qué salir eso cuando la impresión la impresora es nueva y sácatelas que este imprime otra y sale como como verde agua pero si imprimimos desde excel en negros o sea en escala de grises imprime muy bien entonces pues qué te digo no sé qué sea no sé qué sea distribuidora en Monterrey sí se llama Mariel váyanse al álbum de distribuidoras y ahí vienen los datos de todas las distribuidoras algunas más activas que otras no sé si es mi tinta si se secó bueno no porque si lo ocupamos mucho de hecho ahí imprimo todas las guías sí en distribuidora de Puebla es Nancy y la encuentras en el por ahí debe de andar Nancy ahorita te saluda ya vieron qué bonito se ve miren ya acabamos ahí va todo el plumerío se ve muy padre creo que las dejé más abiertas que la muestra se ve muy muy padre y ahora les digo vamos a acabarla el sábado con las plumitas con delineador voy a hacer unas pruebas si me lo permiten y voy a pegar los glitters y las piedritas pero quiero hacer una prueba primero antes de hacerlo ahora si me dicen ay mis por qué no lo hacemos ahorita no me dio tiempo mi vida de preparar toda la clase pero creo que ya avanzamos bastante si tiene garantía Lupis la compré en el Sam's fíjate el problema es que me dice Roberto necesitamos checar qué es porque nos van a mandar por los meses acuérdate que es un mes en tienda y luego ya te mandan al centro de servicio y pues dónde si ahorita no hay centro de servicio entonces también hay en Cuernavaca mis vidas les late voy a voltear la cámara para que las veamos para que me vean y la acabamos el sábado o el domingo ya vemos vamos a ver las voy a pasar para acá mis vidas déjenme ya saben qué va a pasar ya saben qué va a pasar pues que van a dejar de ver ya no dejaron de ver tanto los voy a poner aquí voy a quitar el tripié ay aquí estamos ya acabamos mis vidas bueno pues miren tengo aquí todas las pinturas tengo aquí todo el titipuchal de pinturas déjenme subir la cámara y a ver si se alcanza a ver completa ahorita fue pura stencil voy a hacer las pruebas en tela miren en tela para poder miren miren qué bonita se ve me voy a parar miren la dejé creo que las dejé un poquito más separadas que la primera pero agregando las plumas las piedras y el glitter esta fue la original sí creo que el profe Gerard las dejó más juntitas y yo las separé más pero es una chulada entonces todos estos detalles del glitter esto es lo que nos decía el maestro Gerardo miren el glitter este las piedras estas no tengo pero voy a ver que encuentro si alguien tiene piedras que me pueda regalar o vender no regalar no véndanmelas miren preciosas yo tengo pero muy chiquitas no sé si le vayan a quedar pero igual veo y con unas plumas estas plumas son las que dice el profe sí que hizo con plumón entonces si me gustó mucho haré otra ahora quién se la quiere ganar quién se la quiere ganar al rato unas pruebitas y se las enseño para el sábado sí el sábado o el viernes o mañana igual en la chisma también sí y la del flamingo es la cosa más fácil del mundo de Inora más fácil este por ejemplo fue color menta y obscurecí con maleza y aquí hice combinación de rosas nada más libélula y lis pueden poner foil sí yo no le he puesto ligbet pero sí me han trabajado con foil las playeras y también las han hecho entonces quedó muy bonito lo voy a poner así para acabar de platicar con ustedes ¿qué usamos? pues en realidad toda la gama de morados del taller mágico metálicas fueron uva púrpura y violeta de la marca de Createx usamos el aluminio de la marca de Createx ¿qué más? ¿qué más? el huatulco fue como el extra pinceles para stencil todos los pinceles para stencil miren estos fueron los que usé si ustedes no tuvieran tanto pincel para stencil con dos yo creo que es más que suficiente porque das una ligera enjuagadita rápido o con la toallita y rápidamente los lavas o sea no estés como tantos pinceles ¿no? en este caso pues yo sí aprovecho todos los pinceles que tengo para hacerlo más rápido talla grande pues este es grande Dinora creo que este es mediana pero vienen chicas las tallas miren ya vieron vienen un poquito chicas tengo otras playeras con cuello redondo que son más grandes que es como la de la piña que traía yo ayer terciopelo no he hecho la prueba no he trabajado en terciopelo sí sí he trabajado en terciopelo creo que hicimos un cojín en una certificación venga la pregunta qué emoción ¿les gustó la clase? es algo muy sencillo es muy fácil de trabajar no es complicado simplemente es como como tener cuidado siempre en la en no pasarte en descargar bien tu pincel en visualmente ver ah me gusta lo quito lo pongo sí aquí hay que tener como como más cuidado porque no te puedes equivocar en la tela eso por eso no me encanta no me encanta yo soy extra chica ay qué envidia voy a tapar mis pinturas estoy tapando mis pinturas para que no se seque ¿va? espero que les guste y si quieren pues la otra semana hacemos una de sirena le traigo ganas a una de cola de sirena morita salvaje le traigo ganas a vendes las playeras tengo solamente pocas playeras déjenme hablarle al staff Ingecito háblale a tu papá hijo porfa dile que salga con mi marabunta de violeta qué bueno que les guste que pasen un rato agradable yo también lo disfruto mucho créanme y aprendemos un poco quiero ahorita que venga el Inge que me pase los glitters para que los vean a mí lo que se me ocurrió era ponerle pero yo tenía me dijo que ah miren esta es la dimensional Ingecito precioso y hermoso ¿qué le iba a pedir? ah en donde están los vitrales Ingecito mira préstamelo donde están los vitrales y luego ¿qué está haciendo? ¿qué estás haciendo mi amor? ¿qué estás haciendo mi vida? y luego este las playeras para saber qué playeras tenemos si hay uno que trae ah ese esos los glitters los glitters Ingecito me encantó la clase qué bueno que les gustó aplíquenlo pueden pintar hasta una playerita de la bebé este pueden pintarse usted yo la vez que ya me hice de varias playeras así miren yo compré estos espero que sean estos glitters se me antoja hacer una con atrapasueños ¿les gusta? miren estos son los glitters espero que sean estos profe este sí le quedaría la playera esto es en color plata y en color dice poliéster lavanda y les digo algo no se caen ¿qué pasó mi amor? quiero que vean que esta playera está no sé si se vea está arrugadita ¿ya vieron? está arrugada porque la acabo de lavar me la puse ¿qué? esta semana la semana pasada ay miren ya me trajo las demás y tiene las piedritas y tiene estos son los polvos glitter que están abultaditos tienen algo y está lavada no se le ha caído absoluta ni la pintura ni la pintura ahora les voy a enseñar de las playeras que tenemos de las que no están pintadas esta también la hizo el maestro Gerardo yo la hice ahorita en atrapasueños me hacía el mándame foto esos profe ah pues perfecto ahora ¿qué dijo? ¿con qué? ah tengo la dimensional yo tengo esta y tengo una morada esta es la dimensional la pongo y luego le echo los polvitos ¿de veras? ay me encantó a ver espero a que me conteste vean esta este stencil también lo tengo esta me encanta profe esta me encanta miren miren esta chulada vean ya vieron entonces este viene en dos pasos viene todo lo que va en negro es un stencil y luego va lo que va tiene todo el detalle esta no tiene abuela aquí está autografiada por el maestro y vean todas las y que aparte creo que las hizo en una noche en una expo pobre no lo dejé dormir pero bueno tengo esta también profe esta esta no tiene abuela tengo de estas playeras moradas ya vieron esta es creo que pura metálica y están lavadas de hecho están arrugadas miren traen este es que estaban ahí en el taller pero miren esta esta también la pintó el maestro Gerardo yo no me voy a echar flores lo que quiero que vean es que son los stencils de taller mágico si que pueden pintar sobre tela este tiene vean estas piedras este stencil es una joya y me encanta miren tiene diurex porque las doblo yo las doblo para colgarlas y es pintura metálica no profe vea y aquí también este el autógrafo ya vieron miren sus pies bastante aplicado mi profe bastante aplicado entonces hacer ese elefante profe grávese por favor pues fue negro con pintura plata encima no que pintura plata preocupado y después me pregunto bien al profe miren también tengo color bronce si quieren de estos polvos glitter voy a ser pedido apenas voy a ver si están surtiendo en roel y de la pintura de emonsional tengo también otros colores entonces voy a hacer un pedido seguramente a muchas se les va a antojar hacer lo que estamos haciendo y pues es súper sencillo ahora si no tuvieras polvos glitter o si no tuvieras otras cosas no te preocupes con la metálica con cuentas con lo que sea yo las cuentas tengo pega lentejuela de la marca de acrilex y tengo pega pedrería de la marca createx las dos son muy buenas son de excelente calidad y agarran padrísimo entonces pues gracias a este video que está inspirado en la playera del profe la verdad es que ay los buditas no salen están bien chiquitos esos buditas jazmín ya me los pidieron van a salir buditas chiquitos de 13 por 13 estén ahí atentas atentas y espero que les haya gustado la clase tanto como a mí déjenme enseñarles otra vez la playera del espérenme del esta es la del buda que está increíble ay si están trabajando ay te amo voy a hacer pedido porque ya no tengo centelleante ya no tengo bandejitas de agua ya no tengo multicolage y si no te pido a ti y ya sacas por ahí el otro miren vamos a sacar otra vez la del elefante ay por fin y se fijen no están planchados miren están de verdad increíbles originales te pones tus playeras y luces diferente los tamales que le pasa al señor ahorita no pasa ahorita les enseño las playeras que tengo tiene rojo y dorado no tengo nada más esta dorada de hecho es la que yo tengo de mi certificación pero chequen los colores si quieren también en la página de roel y me hacen pedido la del elefante si está que no tiene abuela y las piedras yo creo que hacen todo el show profe de hecho tengo que pedir de estas piedras porque vamos a hacer mandalas también con pedrería entonces mis vidas o sea pretextos no hay para hacer esténciles hay para aventar para arriba si para aventar para arriba en un mandil ay también los mandiles las las los las bolsitas ingesito o tú ariel ven que les iba a enseñar esperense déjenme acuerdo que tengo una bolsa de buda también muy bonita que hizo esa la hizo cristel ay solo me falta vender todo ya sé la bolsa de cristel está ahí saliendo del baño ahí la del buda está muy sencilla pero está pintada con esténcil también o sea yo creo que tenemos tiempo para hacer muchas clases les late esta es la que hicimos hoy me defiendo me defiendo les voy a acercar miren todos los degradados la pintura metálica se ve bonita la verdad es que si se ve bien bonita me gustó pero ¿quién se la quiere ganar? ¿quién se quiere ganar esta? la de plumas acá está mi amor yo les voy a subir la foto mañana hago un álbum de playeras les late tengo varias playeras y hicimos el álbum de las playeras miren esta es la que hizo el profe esta no la voy a rifar porque es mía ya está usada y está lavada y demás pero ¿quién se quiere ganar esta? bueno pues ahí les va la pregunta lo necesito ya sé Juanito ya sé mis niñas está bien sencilla pero está bien bonita bueno mis vidas la pregunta ¿cuál era la pregunta ingesito? ¿qué? 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 el inge me dijo el inge me dijo sí, sí lo dije y lo dije así pero a ver quiero que me digan mira Cris esta la hizo Cris ¿cuál era la pregunta? ¿qué? ¿qué? ¿o cuál? ¿o cómo fue? a ver ingesito hazles la pregunta del millón ¿qué tipo de cartón supongo? ah sí miren y este es con pura pintura dorada esta es dorada metálica de Createx y este está lavada igual y no le pasa nada vean este Buda tiene OMS le hizo un jaspeado en café entonces vamos a recapitular a ver inge dime por favor la clase de hoy se queda guardada en el Facebook pero para su facilidad de encontrar el video se sube al canal de YouTube el tema va a ser cómo pintar playeras con stencil y obviamente pues al principio saludo y al final me despido platico con ustedes entonces si tú quieres ver la técnica adelantas el video lo atrasas como tú quieras y se queda en el canal de YouTube la pregunta bueno antes que nada no me van a contestar aquí bueno la que sea tarugue puede contestar aquí pero no le voy a hacer caso me van a mandar un WhatsApp sí con la respuesta la primera la primera que me mande la respuesta correcta porque yo lo voy a ver por la hora sí se va a ganar la playera obviamente si no eres de aquí de la Ciudad de México que a partir de la siguiente semana puedes venir a recogerla a la tienda se te hace el envío tú pagarías el envío pero hay un problema bueno pero la mayoría de los he pedidos no se preocupen ¿sale? ya espérate Nidia espérate porque luego no me escuchan WhatsApp me tienen que mandar un WhatsApp mis vidas para que la primera que me escriba y me conteste la pregunta correctamente no que no me la sople Leti que no me la sople por eso dije dime no sople esa Leti es tremenda es tremenda que me la soples bueno ya valí dice Anerol sí porque llego tarde bueno a ver ¿qué tipo no ¿de qué fue el cartón? ¿de qué fue el cartón que ocupaste? ¿de qué fue el cartón que ocupé en la playera mis niñas? ¿sí? ¿qué tipo de cartón ocupé para la playera que hicimos ahorita en la clase? ¿sale? la que se puso atenta se puso atenta porque al final ya ganó ya ganó ya ganó y no voy a decir quién pero ya me escribieron pero qué sí ya dijeron de qué ya ganaron ya ganaron ahorita voy a ver las horas porque me entraron varios mensajes pero ya varias pero de qué a ver de qué de que sí fue de eso pero de qué no el cartón el cartón ya tenemos una ganadora mañana les voy a decir nos temptation me Harper Camilo la va a decir hasta que ya fs están llegando todos los what's up quiero destrabarme de todas formas quiero que sepan que yo veo quienes participan, quienes están al pendiente y siempre que ay mis niñas, ustedes muy bien Carmen dice, hola Anaís María Aurea Anaís Serrano te digo que te cambio no, 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 no quien ganó, no pues mañana les digo yo vi el primer mensaje y contestó bien, porque tengo las notificaciones aquí, pero tengo que ver ahorita el primer mensaje entonces, pero de verdad de verdad no crean que todos sus esfuerzos no se notan para mí los quiero compartir de verdad, hicieron unas cosas muy bonitas algunas me dio mucha risa porque dice que agarró la bolsa de los zapatos y en esa le hizo la servilleta y voy a subir con su permiso los proyectos ¿sale? mis yo haré ahí me mandan cuando vengan otros dos gatos no, no, no son unas pingas mis gatas unas pingas espero que les haya gustado la clase el nombre de la ganadora o si fui yo no nada más les voy a decir que la ganadora es de Tequisquiapan creo voy a verla ahora ¿sale? y si no pues ya consentiré a alguien con un esténcil de verdad las que han recibido envíos míos las que han recibido paquetes míos de repente se me ayudó uno que otro discúlpenme pero en la mayoría mando regalos bonitos regalos mándele mensaje claro ahorita la voy a saludar a Sarita si vas a venir el lunes por mi mano de Fátima ya me voy porque mi bebé Violeta necesita un baño necesita amor cariño ya valí dice María Aurora no María Aurora no valiste no valiste ¿sale? de todas formas a la ganadora pues hay que acabarle su playera y ya yo les indico qué día las veo para acabar la playera ¿sí? les late chocolate me da gusto la que ganó porque ha sido muy participativa en muchas cosas y pues si no gana uno en una ocasión gana en otra gracias por verme por chotarse todo el video espero que hayan aprendido aunque es de un poquito un degradado cómo agarrar el pincel cómo descargar las quiero mucho de verdad nos vemos mañana ¿sale? nos vemos mañana a las 8 mañana es a las 8 la chisma les tengo bonito tema les quiero compartir cosas lindas y después el viernes ¿qué íbamos a hacer el viernes mis vidas? también saben que me quiero aplicar para darles las listas de materiales antes de empezar la clase pero dejé que se me juntaran demasiado los mensajes mis vidas discúlpenme del mueble de la rifa del mueble nos quedan 17 números aplíquense los cursos si alguien no ha metido algún curso que ya me pagó escríbanme si no te he contestado escríbeme de repente algunas les contesto y ya me alcanzo mi respuesta lunes servilleta miércoles playera viernes decapado uy el decapado es bonito necesito muchas cosas el decapado ¿quieren otra cosa? viernes decapado les late viernes decapado el lunes Gaby primero Dios el lunes si no les aviso que no no abro pero bueno no voy a abrir pues ya estaré entregando ¿sí? acabado de jeans el lunes les late esa playera de pluma se la puso el 7 de mayo y ya la lavé y no se le cayó nada a ver espérenme mis que bueno mándenme cuatro oigan a ver acá está el lunes vemos mezcla y yo creo que para el miércoles otra playerita ¿no? o bolsita ya veo ¿cuál dijimos que íbamos a hacer? ¿hacemos un atrapasueños de la T? atrapasueños la respuesta ah ¿quieren saber la respuesta? pues sí ¿verdad? la caja fue de cereal de corn pops de mis hijos vacíe su cereal de corn pops de hecho al final lo enseñé ¿sale? entonces para que no te me traumes a Nerol para que no te me traumes pero ramos el jueves el miércoles hacemos otra playera y el viernes ¿qué hacemos? pues ya saldrá algo ¿no? el decapado es muy interesante les va a gustar ¿sí? no gane dice Cristina pero aprendiste mi amor el lunes hacemos mezclillas es bonito voy a conseguir unos jeans padres y el viernes vemos el decapado ¿qué van a necesitar para el decapado? les puedo decir rápido una lija de agua lija de agua de 220 van a necesitar pinturas acrílicas voy a enseñarles sobre una pieza de cerámica sobre madera van a necesitar un trapito agua y una vela ¿sí? también van a necesitar una vela y por ahí creo que tengo líquido que es cera líquida pero si ese no lo tienen importa ah de transfer ¿quieren de transfer? no me han llegado los transfer de esos dejen que me lleguen y sublimado también todo eso dejen que me lleguen ¿va? mandil de sirena felicidades a la que ganó ya sabe que ganó bueno déjenme ver las horas déjenme ver las horas yo vi caja azul ay como me hacen reír ustedes de veras bueno la playera del elefante que se está bien déjenme conseguir las piedritas oigan a ver espérense ¿qué? elefante pero en lugar de una playera hay que hacerla en madera ¿no? ¿les latería? me perdí la rifa no maestro todavía no es profe la rifa va a ser ah el premio de la playera profe ¿cómo va a tener que ser? se fue a hacer el sándwich ¿qué le pasa? ay mis niñas pues las quiero mucho me divierto mucho con ustedes el VitroVlog si también lo tengo anotado me divertí mucho con ustedes el día de hoy espero que hayan aprendido si hayan divertido ya no manden cosas ay que risa me hacen reír las quiero mucho me la paso increíble gracias adiós